Se ocupa por un amor que aleje de tu lado Cuando así me grita, por su dese de sufrir Todo el sabor de lágrimas, tumbarse en tus labios Que tus ojos perdieron, podrán venir a existir Y yo quiero que no sufras, y yo quiero que no toques Y en tus oraciones, que dejes tu bendición Y yo quiero que no sufras, y yo quiero que no toques Y en tus oraciones, que dejes tu bendición Que rica la familia de sonarle Las mamacitas Que nos dan nuestro existir Un abrazo para las mamacitas Que me salve al grado, madrecita de mi vida Y que tu guarda y hija, me vuelva a calmar Que va a estar a tu lado, madrecita de mi hija, y que tu hija te pueda cantar. Yo sé que en este mundo hay una sola madre, y hoy quiero apostar en su nombre de mis hijos. Yo sé que en este mundo hay una sola madre, y hoy quiero apostar en su nombre de mis hijos. Y que digo a la directiva que ha realizado esto, y que me ha invitado y con mucho grado que he ido a participar. Querido señor presidente, me parece que es el señor Luis Villanicea, y vamos a hablar con él. Quiero estar a tu lado, madrecita de mi hija, y que tu hija te pueda cantar. Quiero estar a tu lado, madrecita de mi hija, y que tu hija te pueda cantar. Yo sé que en este mundo hay una sola madre, y hoy quiero apostar en su nombre de mis hijos. Y yo sé que en este mundo hay una sola madre, y hoy quiero apostar en su nombre de mis hijos. Muchas gracias.